Sobre tu trenza de cielo de pura naranja va el pico mayo a lo lejos color paraguay le da y tan ramada de la tierra grano maduro desmotado por el sol el chaco suena a pedazos desbocando a lo brajal y la suerte algodonera cae al viento sin gemir el hijo blanco que le sobra de tanto monte sacudido por la piel puro grito corazón y tan ramada en el aire voy pólvora y sangre el vino quiere cantar y tan ramada solo voy el hombre abajo se va en alcohol la sangre vieja silba cara al corazón como y tan ramada como el corazón viene a el oj 김az de cielo, de pura naranja va, el pico mayo a lo lejos color Paraguay le da, y ta enramada de la tierra, grano maduro desmotado por el sol, el chaco suena a pedazos desbocando a lo brajal, y la suerte algodonera cae al viento sin gemir, el hico blanco que le sobra de tanto monte sacudido por la piel, puro grito, corazón, y ta enramada en el aire voy, pólvora y sangre, el vino quiere cantar, y ta enramada solo voy, el hombre abajo se va en alcohol, la sangre vieja silba cara al corazón. ¡Gracias!